Todos los nuevos hermanos reciben una tarea, una finalidad para los Solari. Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol, ellos lo seguirán y creerán en la causa. El rito de iniciación en la hermandad es bestial. Para que los nuevos reclutas sean inhumanos, primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas sin comida durante días, a veces incluso semanas. Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías, pero ya me da igual. Nunca vamos a salir de esta maldita isla. Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno, lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho.